¡Hola, hola estrategas! Si ya se estaban confiando por recibir la bendición del dragón, déjenme recordarles que estas criaturas son muy temperamentales. Y como muestra de ello, llegan algunos cambios importantes a los aumentos, campeones, energias y objetos que pondrán en jaque tu estrategia. Veamos lo que estas bestias aladas se traen entre garras con la versión 12.14 de TFT. Empecemos con los cambios a los aumentos que traen nuevas formas de planear tu estrategia. Pacto Cruel ha sido rediseñado porque, como bien sabes, a menos que lo combinaras con estrategias específicas, funcionaba idealmente. Pero fuera de esos casos era un aumento con un mal desempeño. Ahora recibe un rediseño buenazo. Su costo será de 6 puntos de vida para comprar 4 puntos de experiencia, pero podrás restaurar 3 puntos de vida al final de cada ronda, por lo que estrategias que dependan de rachas de derrota se verán beneficiadas con este cambio. Aprovechen la bondad de los dragones. Algún karma debe estar pagando el Codeluden, pues no deja de recibir nerfs. Y en esta ocasión la debilitación es más fuerte, pues disminuye el daño de efecto, ya que con el bajo consumo de maná de algunas unidades, era fácil aprovecharse de este aumento. Por lo que se busca ponerlo a la par de otros. Lo siento, vaquero. Suerte para la próxima. Algunos campeones recibieron una garrita de dragón y fueron rediseñados, mientras que otros reciben ajustes para explotarlos al máximo. Empezamos con un ajuste de poder para Nami, quien disminuye el poder de curación de su habilidad, compensándolo con el aumento de daño que inflige. Nami ya no curará tanto, pero hará más daño. Aurelion Sol quiere conquistar la convergencia completa, por ello recibe una mejora que aumenta sus puntos de vida base y daño de habilidad, disminuyendo el tiempo en el que puede volver a usarla. Pero como no queremos que la convergencia entera se vaya por un hoyo negro, se reduce la bonificación de daño de su habilidad amplificada. Ya sabemos que eres un poderoso, Aurelion, pero como bien dicen, todo en exceso es malo. El estruendo de Aoshina azota a sus enemigos con el cambio que recibe. En esta versión aumentan sus puntos de vida base, pero disminuye el daño de su habilidad y el efecto de disminución de mana en los enemigos alcanzados. Nada mal, veamos cómo se comporta este cambio en nuestras estrategias. Por otro lado, Shyvana desfila con un nuevo rework, donde disminuyen sus puntos de vida base, manteniendo inmaculada su coraza con el aumento a su armadura y resistencia mágica. Además, el daño de su habilidad cambia, pues en lugar de hacerlo por porcentaje de vida máxima, lo hará por daño fijo. Este cambio es especialmente letal contra unidades con pocos puntos de vida, pero menos efectivo contra unidades con puntos de vida elevados. La estrella saltarina de Zoe se verá opacada con este ajuste, pues disminuye el daño de chispa final y el daño que provoca Daisy, pero aumentan los puntos de vida de esta golem. A ver si con la tan cosidad mejorada de Daisy, Zoe sigue deslumbrando. Las modificaciones a Sinergias te harán pensar mejor en tu próxima jugada. Se ajusta la bonificación de armadura y resistencia mágica para los jinetes, lo que cambia ligeramente sus estadísticas al debilitarse un poco durante el juego temprano, pero en el juego medio y tardío la bonificación será mayor, haciéndolos más resistentes. Hora de cabalgar hacia la victoria. Para Dracomante aumenta la bonificación de poder de habilidad, un buff simple pero efectivo, pues en algunos casos se les dificultaba competir contra otras sinergias, mejorando su función con este ligero aumento. Los Tempestads reciben un cambio similar a los jinetes, pero enfocado a su daño de vida máxima, ya que pierden daño en su sinergia de nivel 1, pero aumenta para los niveles de sinergia más altos. En el juego temprano no serán tan poderosos, pero en el juego tardío sentirás todo su poder. Los Guerreros también reciben un cambio importante, ya que aumenta la probabilidad de asestar un golpe empoderado con mayor frecuencia, pero disminuye el porcentaje de bonificación de daño de ataque por golpe, provocando que sus ataques sean más consistentes y menos tirados al azar. Continuando con los objetos, traemos de vuelta cierto objeto que había quedado fuera del meta, o al menos eso parecía. Filo de la Muerte recibe un nerf merecidísimo, pues disminuye la bonificación de daño por acumulación, ya que en algunos casos resultaba muy poderoso y difícil de contrarrestar, y aunque aparentemente son pocos los puntos que pierde, al ser acumulativo, el resultado final es más severo. Moreno Numicón quedó en el Callejón del Olvido desde que recibió su Estate Quieto a inicio del set. Para regresarlo al meta, los puntos de poder de habilidad que otorga aumentan considerablemente. Esperemos verlo levantarse de esta versión antes de que mis queridos dragones decidan volverlo a nerfear. Y cerramos con un buff enriquecedor para los guantes de ladrón. Ahora querrás esperar para usar este objeto sobre tu campeón, pues a partir del nivel 6, aumenta la probabilidad de obtener mejores combinaciones de objetos. No lo olvides, la paciencia es una virtud. Y pues así llegamos al final. ¿Qué les parecieron los cambios y reworks de esta versión, Estrategas? Yo voy a comprobar si son tan rudos como aparentan, ¿eh? Déjenme saber en los comentarios cómo eres fue en sus partidas con estos ajustes y no olviden consultar las notas completas de la versión 12.14. Y nos vemos en la convergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!